¿Vuelven a molestar a Cintia Cosio Alant? Al parecer, ya lo admite. La influencer Cintia Cosio provocó simpatía y gracia en sus fans con una peculiar referencia a Erling Galant. El delantero noruego conocido como la bestia. Al parecer, mucho la molestan con que ambos se parecen. De hecho, hasta su hijo Tiago ha comentado al respecto. No sobra recordar que hace poco la paisa confirmó que solo se le ha hecho una intervención en su nariz y en sus senos. Y que su cuerpo es fruto de su entrenamiento. Cintia dijo que el entrenamiento físico en realidad ayuda mucho, como prueba de ello. Su esposo Juan López, que ha cambiado físicamente. Además, dijo que no entendía cómo podía verse tan macizo en los videos. Porque en la realidad no tenía ese aspecto. La influencer, que ya cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram. Admite que en una de sus últimas publicaciones, que se parece a Erling Galant, el delantero del Manchester City. Las fotos publicadas por la influencer muestran su figura y la última foto, que todos quieren ver. Es el rostro de Cintia sonriendo y con los ojos cerrados. Muchos usuarios de internet se rieron de la afirmación de que la chica tenía el mismo aspecto del jugador. Algunos usuarios hicieron varios comentarios al respecto, diciendo, el propio Galant. Te pareces a Majin Buu, soy madre de 3 niños y me motivas a seguir, felicitaciones por los 5 goles de ayer. Te pareces a Troncha Toro en versión Barbie, ese maquillaje no te quedó bien, preciosa. Me gustas más natural. Algunos internautas le dieron las gracias a Cintia Cosio por los 5 goles de ayer en referencia a la destacada actuación del futbolista Erling Galant. En la que marcó 5 goles contra el Leipzig de Alemania en la Champions League.